Complaciendo a nuestra gente de la música en vivo de las Gemelas Navarrete Vamos a mandar esta dedicatoria muy en especial Con saludos para la unión de campesinos que siguen El legado de César Chávez y Dolores Huerta Y a todos los emigrantes que con la bendición de Dios Riegan con su sabor los campos estadounidenses Muy en especial a los de Gritfield, Soledad Y a todos los hijos ausentes de Tuxpan, Jalisco Con esta melodía que solicitaron y dice y suena Al estilo único de... Las Gemelas Navarrete Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Nuestro camino Que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú sabes mi Dios que hoy es peor Tú sabes mi Dios que hoy es peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Gracias por ver el video.